Como parte del trabajo de afiliación, Roberto González, juntamente con dirigentes del partido Creo, inauguraron la sede de esta agrupación política en distintos municipios de Petén. Luego de haber visitado los municipios de Sayacche, La Libertad, San Luis y San Benito, culminaron en la sede departamental en Flores Petén. La dirigencia del partido indicó que actualmente se encuentran integrando líderes comunitarios. Estamos armando equipos, estamos identificando mucho líder comunitario para que tenga espacios en las corporaciones municipales. Hemos visto mucho líder de COCODE, hemos visto mujeres y sobre todo muchos jóvenes con mucha vocación de servicio y liderazgo y nos encantaría que muchos de ellos engrosen las filas de esta nueva propuesta política para Guatemala. Mucha afluencia, mucha gente que se está adhiriendo con nosotros en los municipios de Sayacche, de La Libertad. El día de hoy muy contentos con las actividades de San Luis y Poctún, en donde masivamente muchas personas se están adhiriendo a nuestro partido, a nuestro movimiento. Con la visita de los dirigentes del partido Creo, las secretarías municipales han indicado que con esto se fortalecerá aún más el partido en este departamento. Pues hace que nosotros aquí en el departamento de Petén nos juntamos con mucho más apoyo para seguir trabajando y sabemos que el partido Creo es el partido que más profesionales tiene y que es más consciente de las necesidades sociales que tenemos en el país. Así también indicaron que en un plazo de dos meses se tendrán las sedes en los 13 municipios de Petén. Por una Guatemala en paz, para Noticiero Guatevisión, Marjorie Galindo. A continuación, el pronóstico del estado.